La competencia por ganar el favor de los dioses pondrá a prueba incluso a los guerreros más poderosos. Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses. Comienza. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Los dioses han intervenido. ¡Peleas como un perro rabioso! ¡Sin concentración! ¡Peleas como un perro rabioso! 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 ¡Suscríbete! 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 Falta un minuto. Faltan 30 segundos. Faltan 30 segundos. Las viejas brujas del templo habrían luchado mejor.